En Oregon, Estados Unidos, una pareja rehusó a pagar una multa de 135 mil dólares por no decorar un pastel para una boda gay. Ahora, el Estado les amenaza con poner una retención sobre su casa. Abigail Robertson conversó con la pareja cristiana, quienes dicen que sus derechos están en juego y seguirán luchando. Todo empezó hace dos años, cuando una mujer vino a su panadería y les pidió a Aaron y Melissa Klein un pastel de bodas. Día usual, ella vino y yo tenía algo de pastel para que probara. Le pedí los nombres de la novia y el novio y fue entonces que ella me dijo que eran dos novias. Me disculpé y le dije, lo siento, no podemos. No quise hacerle perder su tiempo. Ella se levantó y se fue. Ese fue todo el encuentro. Unas semanas después, los Klein enfrentaron una queja civil por no proveer a la pareja un servicio equitativo. Una citación equivalente a una violación de tránsito en este estado. Pensábamos que estábamos en nuestro derecho, que podemos rehusar dar servicio por cualquier razón. Inicialmente, la pareja solo buscó 400 dólares, el precio de uno de los pasteles de Melissa. Pero el comisionado de trabajo de Oregon, Brad Abakian, decidió que ellos merecían pagar 135 mil dólares en daños emocionales. Él ordenó a la pareja dejar de anunciar que no trabajarán para bodas gay debido a sus creencias cristianas. Desde esa orden, los Klein cerraron su tienda y pasaron dos años luchando por proteger su libertad religiosa. Ahora su libre expresión está en juego. La primera enmienda es libre expresión. Ves una agencia gubernamental que le dice a un ciudadano qué puede o no decir. Eso debería asustarnos a todos. Estoy impactada que no se me canceló y solo se me dice que debo callar. No lo entiendo. No veo como alguien me puede decir que me calle y, francamente, no voy a dejar de hablar sobre mi fe. Hans von Spakovsky, de Heritage Foundation, dice que los Klein pueden actuar legalmente contra el comisionado por su prejuicio en su caso. Creo que tienen un caso potencial de derechos civiles contra Abakian. Él actuó de forma prejuiciosa como juez, jurado y verdugo en este caso, y actuó de forma punitiva en su contra. Spakovsky también cree que el fallo pretende intimidar otros cristianos. Creo que las iglesias deberían apoyar a los Klein, pero no dudo que estén callados, porque era la intención del comisionado Abakian y del estado de Oregon de intimidar a la comunidad cristiana. Por eso les impuso este gran castigo a los Klein, y está claro que la intimidación está funcionando. La pareja ha recibido apoyo mixto de los cristianos en Portland. Incluso las iglesias, no todas, pero un porcentaje han dicho que ellos crearon este desastre y deben resolverlo solos. El profesor Michael Gurney, de la Universidad Muld-Nodma, ve esta reacción como algo generacional. Creo que para la generación más joven, no entienden por qué cristianos se rehusarían. Para ellos, hornear un pastel no es promocionar, sino cuestión de equidad. Creo que vamos a ver más y más restricción de derechos religiosos, y debemos estar preparados para ello. A pesar del largo camino por delante, Aaron y Melissa confían que Dios les ayudará a salir adelante. Para mí, en lo personal, es extraño decirlo, pero ha sido una experiencia increíble. He aprendido tanto y Dios me ha enseñado a confiar en Él. Desde Oregon, Abigail Robertson, CBN News.